Veamos ahora la reacción de Francisca Ramírez, líder campesina anticanal, desde su exilio en Costa Rica ante el fin de la concesión canalera al empresario Wang Yin. Deja la ley 800, que esa ley lo deja amparado a venderse la otra concesión, a explotar los recursos naturales, a confiscarlos en las mismas tierras de nosotros. ¿Qué viene después de esto? ¿A quiénes van a entregar esta concesión? Todo eso a nosotros nos genera no confianza, sino más bien incertidumbre y que el pueblo de Nicaragua y los campesinos tenemos que estar en alerta. Es necesario el retorno de la democracia para sentirnos en confianza, porque nosotros como campesinos y como líderes campesinos que luchamos desde el 2013, hoy estamos exiliados, o sea, no hemos cometido ningún delito. Nuestro delito fue demandar la derogación de la ley 840 y hay un montón de líderes del consejo como el mismo Medardo Mairena, Freddy Nava, Don Pedro Mena, que hoy están desnacionalizados y nosotros no tenemos nada. O sea, nuestra demanda era por algo fallido, que fue esta concesión del canal de la ley 840, que demandábamos que se nos respetaran nuestros derechos, y hoy la misma dictadura está demostrando que realmente lo que hay detrás de todo esto era una mafia, que nosotros lo demandábamos y lo denunciábamos. Desde Estados Unidos, el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena también se pronunció ante la noticia de la eliminación de la concesión del canal por Nicaragua a Wangying. En ningún momento fue la intención de construir el canal interoceánico. La ley y los mismos estudios arrojaban que el proyecto es inviable, económicamente, social y ambiental. Por ende, lo que pretendieron fue el despojo de las propiedades, pero esto hoy nos deja luto y dolor, ¿verdad?, porque le arrebataron la vida a centenales de campesinos, indígenas, por defender nuestros derechos, el derecho a la propiedad privada y los recursos naturales. Aunque la hayan derogado, ¿verdad?, pero aún continúa la ley 800, lo que significa que pretenden, de alguna manera, seguir robándole al pueblo. Por ejemplo, para nadie es un secreto que le han asignado presupuesto año con año, del presupuesto general de la República, y es una manera de mantener la corrupción y vivir chupándose la sangre del pueblo. Lo único que han sido son mafiosos, que han pretendido pasar por encima de los derechos de los campesinos y de los indígenas, sin importar a cuánto le hayan tenido que arrebatar la vida. Por eso seguimos llamando también a la comunidad internacional a no dejar solo estas comunidades que somos muy vulnerables, comunidades donde se nos ha hecho muy difícil poder denunciar las violaciones de derechos humanos. Hasta hoy que tenemos esta oportunidad, pues, lo aprovechamos a lo máximo, decirle a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que aquí estamos pagando las consecuencias por querer defender nuestros derechos como campesinos, ahora hemos pasado por el destierro, hemos pasado por la tortura, hemos pasado por la cárcel, y muchos que les tocó prender la vida para poder defender nuestros derechos. Seguimos firmes hasta alcanzar la libertad de nuestra querida Nicaragua. Cualquier convenio que el chino o la dictadura sandinista, Ortega Murillo, pretenda hacer con cualquier otro país, es algo que nosotros no lo vamos a validar. Los nicaragüenses no vamos a permitir que sigan vendiendo nuestra patria o un pedazo de nuestra querida Nicaragua. Los campesinos estamos organizándonos desde el exilio, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, estamos fortaleciendo orgánicamente, pero también hemos venido denunciando ante las instancias correspondientes, como el caso del Grem, como el caso del alto comisionado, la Comisión Interamericana, de alguna manera, denunciando todas las violaciones de nuestros derechos. Y hoy tenemos las herramientas necesarias, ¿verdad?, para, de alguna manera, abrir casos, ¿verdad?, en la Corte Interamericana, ante las instancias internacionales, para demandar a la dictadura por los delitos de lesa humanidad que ha venido cometiendo y que aún continúan deprimiendo a nuestras queridas comunidades.